Tiburón 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 Ladrar 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Pareja 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 Abuela 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 Cometa 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 Ahora Volar 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 Gato 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 profesor, tiburón, tiburón, ladrar, ladrar, salón de clases, salón de clases, pareja, pareja, abuela, abuela, cometa, cometa, ahora, volar, volar, gato, gato, profesor, profesor, oficial, 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 amargo, 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 zorro, 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 Zorro Aprender 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 Gimnasio 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 Mensaje 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 Seguir 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 Viva 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 Poner 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 Plata 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 Oficial Oficial Amargo Amargo Zorro Zorro Aprender Aprender Gimnasio Gimnasio Mensaje Mensaje Seguir Seguir Viva Viva Poner Poner Plata Plata Matar 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 Temprano 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 Alegre 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 Jardín 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 Correr 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 Héroe 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 De Antes De Antes De Antes De Otoño 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 Matar 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 Temprano 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 Alegre Alegre Jardín Jardín Correr Correr Pantalones Héroe Héroe Dar Dar Antes de Antes de Otoño Otoño Padre 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 Gris 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 Caser Casar 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 Mano. 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 Cuenco. 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 Cuaderno. 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 Lección. 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 Danza. 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 Feo. 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 Falda. 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 Padre. Padre. Gris. Gris. Casar. Casar. Mano. Cuenco. Cuaderno. Cuaderno. Lección. Lección. Danza. Danza. Feo. Feo. Falda. Falda. Lento. 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 Caminar. 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 Valiente. 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 diente 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 puerta 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 guardia 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 vegetal 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 grande 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 paso 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 lo siento lo siento Lo siento, lo siento. Lento, lento. Caminar, caminar. Valiente, valiente. Diente, diente. Puerta, puerta. Guardia, guardia. Vegetal. Vegetal. Grande. Grande. Paso. Paso. Lo siento. Lo siento. Necesitar. 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 Hueso. 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 Badminton. 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 Enorme. 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 Comer. 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 Familia. 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 Estar. 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 Grueso. Grueso. Grosso. Grueso. Hija. 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 Botas. 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 Necesitar. Necesitar. Hueso. Hueso. Badminton. Badminton. Enorme. Enorme. Comer. Comer. Familia. Familia. Estar. Estar. Grueso. Grueso. Hija. Hija. Botas. Botas. Alegría. 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 Rana. 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 Loco. 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 Visitar. 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 Visitar Bombero 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 Abajo 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 Elefante 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 Correo 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 Mermelada 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 Amarillo 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 Alegría Alegría Rana Rana Loco Loco Visitar Visitar Bombero Bombero Abajo Abajo Elefante Elefante Correo Correo Mermelada Mermelada Amarillo Amarillo Mira 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 Dormir 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 Piel Piel Ratón 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 sobrina 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 agua 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 dentista 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 cuello 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 dedo 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 humano 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 mira mira dormir dormir piel 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 ratón ratón sobrina 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 agua 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 dentista 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 sudo sudo conmigo cera y sudo cuja humano sueño 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 escribir 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 error 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 bueno 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 querido 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 madre 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 arroz 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 ver 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 p empujar 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 pegamento 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 sueño sueño escribir escribir error error bueno bueno querido querido madre madre arroz arroz ver ver empujar empujar pegamento pegamento flor 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 claro 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 en contra 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 gritar 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 silla 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 enojado 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 terminar 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 bicicleta 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 huevo 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 sobrino Sobrino. 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 Flor. Flor. Claro. Claro. Encontra. Encontra. Gritar. Gritar. Silla. Silla. Enojado. Enojado. Terminar. Terminar. Bicicleta. Bicicleta. Huevo. Huevo. Sobrino. Sobrino. Deporte. 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 Giro. 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 Victoria. 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 Redondo. 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 Cambiar. 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 Cambio. 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 Dibujar. 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 Obtener. 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 Cuerpo. 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 Pollo. 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 Deporte. Deporte. Giro. Giro Victoria Victoria Redondo Redondo Cambiar Cambiar Cambio Cambio Dibujar Dibujar Obtener Obtener Cuerpo Cuerpo Pollo Pollo Cabra 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 Béisbol 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 Manzana 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 Pie 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 Alabanza 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 Hijo 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 Odio 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 Agujero 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 Vestir 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 Crecer Cabra 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 Béisbol 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 Manzana Manzana Pie Pie Alabanza Alabanza Hijo Hijo Odio Odio Agujero Agujero Vestir Vestir Crecer Crecer Cortar 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 Bomba Bomba Detener 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 Barato Barato Sentar 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 Decir. 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 Borrador. 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 Comprobar. 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 Estudiante. 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 Curra. 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 Cortar. 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 Bomba. Bomba. Detener. Detener. Barato. Barato. Sentar. 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 Decir. Decir. Borrador. Borrador. Comprobar. Comprobar. Estudiante. 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 Curra. Curra. Malo. 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 Viaje. 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 pierna. 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 Fin Scalamual. Penjar. Pensar. 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 Bolso. 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 Bolso Detrás 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 Sándwich 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 Risa 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 Secreto 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 Malo Malo Viaje Viaje Pierna Pierna Débiles Débiles Pensar Pensar Bolso 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 Detrás Detrás Sándwich 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 Novela Espere Espere Sangre Sangre Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Tiza 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 Azúcar 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 Tío 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 Mantener 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 Llenar 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 Recoger Novela 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 Espere Espere Sangre 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Azúcar 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 Tío 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 Recoger Reco-Ger Freir 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 Pasar 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 Comida 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 Gracias 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 Tratar 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 Comprar 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 Comprar. Piso. 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 Agrio. 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 Llamada. 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 Llevar. 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 Freír. Freír. Pasar. Pasar. Comida. Comida. Gracias. Gracias. Tratar. Tratar. Comprar. Comprar. Piso. Piso. Agrio. Agrio. Llamada. 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 Llevar. Llevar. Lápiz. 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 Solo. 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 Leche Sonreír Sonreír Idioma Barbero 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 Jumpan Jumpan Jorar 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 Prisión 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 Lápiz 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 idioma barbero barbero junpan junpan guisante guisante orar orar prisión prisión bajo 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 enviar 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 después 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 movimiento 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 pimienta 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 contar 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 paga 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 jugar 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 serpiente 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 fútbol 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 bajo bajo enviar enviar después después movimiento movimiento pimienta 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 contar contar paga paga jug 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 serpiente 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 fútbol fútbol orgullo 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 oso entender nadar nadar clima 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 punto 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 clima 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 Encontrar Amor 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 Invitación 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 Orgullo Orgullo Oso Oso Entender Entender Nadar Nadar Clima Clima Punto Punto Puntuación Puntuación Encontrar Encontrar Amor 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 Invitación Invitación Anillo 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 Tijeras 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 Saltar 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 Vender 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 Guay 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 Ausente 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 Trabajo 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 Sediento 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 Genial 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 Pecho 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 Anillo 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 Tijeras 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 Saltar 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 Vender Vender Tijeras 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 Unión Tijeras Sediento, sediento. Genial, genial. Pecho, pecho. Águila, águila. Águila, águila. Cebra, cebra. Cebra, cebra. Cebra. Escucha. 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 Mentira. 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 Delgado. 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 Memoria. 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 Patata. 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 Oreja. 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 Sombrero. 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 Pedir. 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 Águila. Águila. Cebra. Cebra. Escucha. 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 Mentira. 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 Delgado. Delgado. Memorio. Memoria. Memoria. Patata. Patata. Oreja. 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 Sombrero. 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 Pedir. Pedir. Sucio. 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 Boca Nariz Nariz Bloquear 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 Examen 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 Alto 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 Juntos 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 Sucio. Sucio. Boca. Boca. Nariz. Nariz. Bloquear. Bloquear. Examen. Examen. Alto. Alto. Juntos. Juntos. Hacer. Hacer. Picar. Picar. Presente. Presente. Nublado. 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 León. 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 Músculo. 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 Abuelo. 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 Espectáculo. 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 Perder. Perder Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Corbata 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 Puente 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 Por 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 Nublado Nublado León León Músculo Músculo Abuelo 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 Espectáculo Espectáculo Perder 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 Otra vez Otra vez Corbata Corbata Puente 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 Soplo. Cocina. 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 Conejo. 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 Hombro. 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 Solo. 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 Amigo. 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 Programar. 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 Leer. 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 Saber. 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 Codo. 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 Soplo. Soplo. Cocina. Cocina. Conejo. Conejo. Hombro. Hombro. Solo. Solo. Amigo. 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 Programar. Programar. Leer. Leer. Saber Codo Mojado 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 Torre 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 Utilizar 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 Rápido 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 Escritorio 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 Cazar. Cazar. Ayuda. 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 Fortuna. 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 Estudiar. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Mojado. Mojado. Torre. Torre. Utilizar. Utilizar. Rápido. Rápido. Escritorio. Escritorio. Cazar. Cazar. Ayuda. Ayuda. Fortuna. 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 Estudiar. Estudiar. Me gusta. Me gusta. Camisa. 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 Joven. 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 Esperanza. 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 Desayuno. 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 Regla. Regla. Regla Regla Escenario 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 Libro 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 Azul 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 Cepillo 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 Cerdo 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 Camisa Camisa Joven 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 Esperanza Esperanza Desayuno Desayuno Regla 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 Escenario Escenario Libro 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 Azul 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 Cepillo 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 Cerdo 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 Mariposa Mariposa Ven 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 Hormiga 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 Enfermera 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 Disfrutar 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 Plato 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 Jalar 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 Afuera 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 Verde 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 Votar Votar Mariposa 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 Ven 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 Hormiga Hormiga Enfermera 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 Alar. Afuera. Afuera. Verde. Verde. Caliente. 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 Ventoso. 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 Pato. 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 Antiguo. 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 Bonita. 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 Caballo. 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 En. 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 Excusa. 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 Hembra. hembra 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 muy 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 caliente caliente ventoso ventoso pato pato antiguo antiguo bonita bonita caballo caballo hen hen excusa excusa hembra hembra muy 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 ropa 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 vaca 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 se nic oy en indepam ve multa tempris completo jefe 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 negro 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 pobre 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 fondo 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 temor 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 enfermo 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 vaca vaca enseñar enseñar completo completo jefe 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 Pobre, pobre, fondo, fondo, temor, temor, enfermo, enfermo. Fuerte, 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 largo, 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 largo. Limpiar, limpiar, limpiar. Delfín, delfín, delfín. Delfín, preocupación. 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 Fábrica. 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 Pintar. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. bosque 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 ambos 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 fuerte fuerte largo largo limpiar limpiar delfín delfín preocupación preocupación fábrica fábrica pintar pintar carne de vaca carne de vaca bosque bosque ambos 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 seco 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 a través de a través de a través de a través de alrededor 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 pez 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 Llegar 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 Reloj 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 Captura 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 Beber 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 Cena 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 Correcto 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 Seco 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 A través de. Alrededor. Alrededor. Pez. Pez. Llegar. Llegar. Reloj. Reloj. Captura. Captura. Beber. Beber. Cena. Cena. Correcto. Correcto. Efectivo. 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 Ojo. Imagen. 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 Ojo. 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 Responder. 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 Fumar. 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 Tía. 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 Acuñar. 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 Atrás. 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 Costa. 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 Enfermos. 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 Efectivo. Efectivo. Imagen. Imagen. Ojo. Ojo. Responder. Responder. Fumar. Fumar. Tía. Tía. Acuñar. 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 Atrás. Atrás. Costa. Costa. Enfermos. Enfermos. Hambriento. 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 Brazo. 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 Estómago. Estómago. Estómago Estómago Pulgar 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 Almuerzo 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 Púrpura 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 Cerdo 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 Morir 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 Salvaje 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 Rodilla 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 Ambiente 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 Pulgar. Almuerzo. Almuerzo. Púrpura. Púrpura. Cerdo. Cerdo. Morir. Morir. Salvaje. Salvaje. Rodilla. Rodilla. Tenedor. 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 Hornear. 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 DEDOS DEL PIE. DEDOS DEL PIE. DEDOS DEL PIE. DEDOS DEL PIE. VIVIR. 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 Corto. Llorar. 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 Tener. 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 Sostener. 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 Voleibol. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Tenedor. Tenedor. Hornear. Hornear. Dedo del pie. Dedo del pie. Vivir. Vivir. Corto. Corto. Llorar. Llorar. Tener. Tener. Sostener. Sostener. Voleibol. Voleibol. Hacia atrás. Hacia atrás. Tenis. 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 Frío. 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 Cobre. Francamente. Contoso. Contoso. Costoso. 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 Valle. Valle Canta Querer Aeronave Aeronave Hervir 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 Descanso Chaqueta 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 Tenis Tenis Frío Frío Costoso Costoso Valle Valle Canta Canta Querer 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 Aeronave Aeronave Hervir 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 Descanso Descanso Chaqueta 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 Marrón 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 Pequeña 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 Tomar 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 Fácil 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 Triste 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 Conducir 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 Caramelo 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 Cara 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 Cuchillo 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 Ir 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 Marrón 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 Pequeña 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 Tomar 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 Fácil 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 Triste 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 Caramelo 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 Experian Excusión Excursión Excursión Corey Fresco 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 Permanecer. 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 Cocinar. 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 Lavar. 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 Tortuga. 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 Hablar. 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 Perro. 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 Difícil. 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 Dulce. 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 Excursión. Excursión. Fresco. Fresco. Permanecer. 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 Cocinar. Cocinar. Lavar. 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 Tortuga. Tortuga. Hablar. Hablar. Perro. 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 Difícil. Difícil. Dulce. 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 Gracias.